Es bahiense, un día armó su mochila, se decidió y empezó a viajar con distintas experiencias ganadas que decidió volcar en un libro. Federico Atela se llama y nos cuenta de qué se trata Made in Sudamérica. La verdad que siempre me gustó escribir, me recibe periodista hace algunos años y creo que esta experiencia de viajar y demás vale la pena contarla y compartirla un poco. Qué mejor que escribir lo que tanto me gusta y lo hacía ahí durante el viaje y iba escribiendo. Dos viajes, dos viajes. De aproximadamente tres meses cada uno, el modo mochilero por llamarlo de alguna manera y bueno, lo lindo de viajar así es no solamente los paisajes que uno va viendo y que va descubriendo, sino la gente que va conociendo. Dejas tu zona de confort, dejas tu casa, tus amistades, tu familia para salir a conocer, a viajar, que es realmente lo que a todos nos gusta, pero hay que tomar ese desafío de llevarlo a cabo. Creo que por encima del exterior que uno va a conocer, conoces y mucho el interior de cada uno. Por lo menos en mi persona me resultó una experiencia muy gratificante. Y creo que al viajar uno experimenta relacionarse con gente de otras culturas, de otros pensamientos, de mil cosas diferentes a uno. A mí me ha tocado, por ejemplo, hacer dedo y que, no sé, te cuento una anécdota breve que realmente me marcó mucho y que, bueno, la van a poder encontrar acá en Medio y Sudamérica. Bueno, yo he ido al Valle de la Luna y era muy temprano, era tipo 7 de la mañana cuando al otro día después de haber ido al Valle de la Luna iba caminando por una ruta desolada que unía las provincias de San Juan y de La Rioja, ¿no? Yo tenía intenciones de irme a Catamarca. Frenó un auto después de como tres horas de estar ahí a la veda de la ruta haciendo dedo, que no pasaba nada, una señora con sus dos hijos, ¿no? Una nena de 11 años y un nene de 9. Eran de La Rioja e iban para las Termas de Riondo. Y, bueno, iban con el auto cargado. Y yo andaba con dos mochilas, con una guitarra, y ellos mismos empezaron a hacer lugar. Y yo le digo, mirá, bueno, no hay problema, si no entramos. No, no, que sí, que no los nenes recopados, la señora también. Hicieron un lugar atrás todo y yo me metí con mis dos mochilas adelante. Viajamos 400 kilómetros juntos, ¿viste? Esas experiencias, la verdad, que te marcan. Me ha tocado bañarme o ducharme con agua helada, Marian, muy fría, y ahora de repente me baño en mi casa con agua calentita y digo, che, mirá, ¿viste? Capaz que a veces pase. Sí, bueno, sí, una ducha, no sé, te vas a dormir, te vas a andar el otro día. Y, bueno, es lindo también tomar distancia para aprovechar y disfrutar más de las cosas que uno tiene, ¿no? Bueno, o sea, y experiencias como esa que contaste recién y como la que estabas haciendo mención, en este libro, un montón. En este libro van a encontrar todas. En mi viaje del año 2016, como te contaban, que, bueno, arrancó en la ruta 35, en donde mi primo me llevó y me dejó ahí, me dejó en el auto para hacer dedo, y yo lo veía como el vehículo se perdía a la distancia en el horizonte, y digo, ¿qué hago acá? ¿Acá arranca la historia? 5 de julio, 10 de la mañana, frío, brisa fresca, y bueno, nada, me levantó uno, me levantó otro, esa noche dormí en una carpa que me había comprado, que creo que antes del viaje de la carpa la armaba al revés, pues no tenía ni idea, y dormí en un puesto caminero ahí en Castex, en la provincia de La Pampa, y bueno, se fue dando el viaje, hice San Rafael, Mendoza, San Juan, Noroeste, Chile, Perú, Ecuador, Perú, pasé por La Paz, Copacabana, La Paz, Bolivia, La Quiaca, Bahía Blanca. Creo que es más sencillo de lo que todos pensamos. ¿Sabés lo que es lo más dificultoso de todo? El primer paso. Una vez que ya das el primer paso y la decisión está tomada, ya estás en camino. Y sí, obviamente, yo antes de viajar tenía mis dudas, mis preconceptos, mi familia, mis amigos, che, pero estás loco, te va a hacer a dedo, pero es peligroso, pero... ¿Y cómo te va a hacer a Bolivia si me dijeron que alguien le había dicho a otra persona que es peligroso y Perú, nada, llegué a Bolivia y te puedo afirmar que la gente me trató muy bien, Perú espectacular, está al alcance de cualquiera, si bien yo también tengo mis responsabilidades y tuve que organizarme un poco también, nada, era un sueño, Mariam, que tenía desde chico y qué mejor oportunidad que cumplirlo, ¿no? Siempre, 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 Gracias.